Hola amigos, SPM aquí. Hoy vamos a volver al Forza Horizon y vamos a seguir desbloqueando desbloqueando eventos, o sea, eventos tipo de carreras. Bueno, el último que hicimos fue una carrera con este coche. No hay nada que nos pueda parar ahora. Estoy preparando la próxima aventura para ti. Bueno, he probado este coche y la verdad que es algo lento, así que vamos. Voy a coger otro coche ya que estamos. Campaña, las galardones. ¿Qué pasa? ¿Qué hemos conseguido ahora? Ultra combo, vale. Coches, maestría. Vale, tenemos cuatro puntos. Vale. 10 puntos. No puedo. Vale, que van de 3 en 3. Vale, muy bien. Vamos a cambiar de coche. Vamos a probar otro que no haya probado todavía. El Acura. Bueno, vamos a probar el Acura. Este, como estamos lejos de casa, no lo podemos tunear. Ni voy a ir ahora a casa. Vale, estos de los que me han... De estos eléctricos, ¿verdad? Bueno, a ver. Aventura Horizon. Hemos hecho este, este, este. Nos falta baja. Vale. ¿Vale? Baja. Expedición a Baja California. Explorando volcán activo. Baja California. Estas cosas que son. Horizon Wilds. No, pero vamos a hacer primero las expediciones. Vamos a desbloquear todo lo que podamos. ¿Eres tú? Completa la expedición. Ok. Vamos allá. Vamos a ir en este coche a ver qué tal es. Andar, anda. Andar. Afirmo que anda. A ver que tenemos aquí un cartelito. Aquí. Vale, ese de ahí no voy a ir a... No voy a desviarme para cogerlo. Pues sí, el coche... El coche a andar, anda. Una cosa, por cierto. La configuración, yo quería activar. A ver. Video. Más aquí. Gráficos. Donde... Se activa Baja California. Experiencia. Mapa, Velocímetro, Unidad de Potencia, Fantasma, Habilidad, Notificaciones. Donde se mostraba... Tendremos trazado de rayos. Donde se... Ah, aquí. Mostrar frames por segundo. Lo único que veo es la carga de la GPU. No veo los frames por segundo. Más. No lo veo yo en ningún sitio. No. Da igual, ¿qué lo vamos a hacer? Me gusta este coche. Es rápido, se maneja bien. Al menos en el mundo abierto. En 400 metros, gira a la derecha. Horizon Arcade comenzará pronto. ¿Por qué no saludas al resto de conductores mientras esperas? Porque no voy a ir. Esto... Entiendo que quieran fomentar de alguna manera el componente social del juego. Porque al fin y al cabo es lo que mantiene vivo en juego con el paso del tiempo. Pero tampoco... En la rotonda toma la segunda salida. Tampoco me gusta que te lo intenten meter... O sea, me gustaría que hubiera una opción que dijera... No, no me interesa el componente online para nada. Y simplemente lo desactivará. En principio, sin componente online, que solo se conecte para lo justo y necesario, el juego iría mejor. No tiene que estar conectándose a internet para ver si algún otro jugador está pasando por la misma zona que yo. O sea, esas cosas acaban consumiendo recursos que personalmente yo no necesito que se consuman. Porque no es algo que... Por ejemplo, ¿qué me interesa a mí? Que Ghostly 3... 3.973 esté por allí. O que Xenonitro esté ahí. Para que pueden ser perfectamente cosas que se hayan... Hayan recuperado y directamente... Este... Usándolas... Da la vuelta cuando sea... Sin que sea de verdad en tiempo real. Pero aún así... No me interesa lo que otros jugadores estén haciendo en este juego. La verdad. Eso es una de las coñas que tenía yo con... Una de las coñas que no me gustaban, por ejemplo, con The Crew. Es que me dejo de comparar este juego con el The Crew porque es que me recuerda bastante a él. Y es el que así de este estilo más... Fresco tengo, no sé por qué. Es una de las cosas que menos me gustaba de juego. Es que te cruzabas con gente. Pobre Xenonitro, te veo deprisa. Te veo con prisa. Voy a 300. Pero bueno, teniendo en cuenta que tenemos coches que van hasta 430. ¿Has frenado? Los que... No sé. Pues eso. Que con el The Crew te ibas... Te veías de buenas a primeras metido en... En cosas con jugadores sin que tú lo quisieras. Recuerdo... A ver... Si lo quieres está estupendo. Pero si no, es un problema. Porque yo me acuerdo que tenía que ir... A otra parte del mapa. Y como me gustaba conducir en ese coche. En ese coche, en este juego. En ese juego. Pues iba sin hacer el viaje rápido. Simplemente iba... Cogía mi coche y me cruzaba el mapa. Me gustaba, me gustaba. Pues resulta que... Con la actualización esa de policía y ladrones o algo así. Pues atravesé... Una... Prueba... O sea, no sé cómo se activaba eso. No lo recuerdo. Pero la vana primera me vi... Con que me estaba persiguiendo un jugador de... Haciéndose pasar por la policía. Debo reconocer que me lo pasé bien. Debo reconocer que me lo pasé bien. Pero ya me hizo desviarme de... Del camino. Intentando escapar. A ver, estuvo bien. En aquel entonces no me molestó. Pero quiero decir... Que si en ese momento no quisiera hacerlo... No tenía opción. Estaba metido en la primera. No tenía... Estoy dentro. Pues está dentro de esa... De esa prueba. Aunque tú no lo quieras. Eso era una... Una coña. Y es una cosa que no me gusta de los componentes. Estos online que directamente el juego tiene. Me gustaría que fueran... Desactivables. Opcionales. ¿Qué coche es este? Rami. Tengo vehículo. Pero no tengo guía. Pequeño cambio de planes. Dime. ¿Alguna vez has visto un volcán activo de cerca? Sí. Estamos en la cima de la montaña. No querrás perderte esto. Pues... Sí que lo he visto al comienzo del juego. Lo primero de hecho que hacemos es bajar con un... Bueno, desde el avión. Ostras. Está en erupción. ¡Wow! ¿Qué ha sido eso? ¡Eso no es nada! ¡Sólo un pequeño temblor! ¡La suspensión del RS-200 puede con eso sin problema! Sí, el problema es que hay tanta vegetación que no veo por dónde tengo que ir. Debería ignorar el camino e ir directamente al objetivo. Oye. Está saliendo mucho humo de este volcán. Probablemente quiera subir pronto. Entendido. Voy para allá enseguida. Bueno, trepar este coche trepa bien. Bueno, y más que va a trepar. ¿Qué te parece? Oye, Ramiro. El equipo de operaciones del festival ha rastreado cierta actividad cerca del volcán. No será dónde vas a llevar a mi piloto superestrella, ¿verdad? Está bien, Hailey. Es solo una pequeña erupción. Hay nada de qué preocuparse. De acuerdo. Pero recuerda que tenemos un puerto pendiente, ¿vale? Ah, vale. No hay algún problema girando este coche. Es muy raro lo que tenemos aquí. ¿A poco no es increíble? El volcán nunca había estado así. Pero está despertando para Horizon. Sí. Qué oportuno. Qué suerte tenemos. Tengo que tirar de freno de mano para esto. Oh, oh. Tenemos una chimenea ahí. Cuando llegues a la cima, deberíamos hacer las pruebas y luego salir de aquí. Ya te digo yo que sí. Y creo que el volcán se está enojando. Angélica García en vivo con ustedes desde el helicóptero de Coralton XS. Hola. Tenemos un helicóptero. Estamos volando alto sobre México para ver a un piloto superestrella enfrentarse a la furia de la caldera volcánica. No se vayan. Tenés cuidado porque no podéis volar cerca de un volcán porque el humo puede atorar. Aquí están las noticias locales. Estás en la tele. Se ve seguro, pero hay vapor por todas partes. Parece que esta expedición va directo al cráser activo del volcán. Puede que esto sea la cosa más increíble de todos los tiempos. Regresaremos pronto. Por el mismo motivo que no hay volos comerciales cuando hay volcán, hay polvo, cenizas. No debería volar un helicóptero cerca. Porque ahogaría el motor y caería. Y a gira, gira, gala. Rami, ¿dijeron algo sobre los respiraderos de vapor? Sí. Lo creas o no, dijeron que abrirlos con un auto, por ejemplo, en realidad ayuda a liberar la energía geotérmica. Vale, pues quita, deja de levantar polvo, que no veo. No me digas que debería haber... Debería haber destruido las chimeneas. ¡Lo lograste! ¡Bien hecho! Hablé con Hailey y dice que tenemos algo de tiempo. De hecho, hay algunas cosas que quiere que hagamos aquí arriba. Por la ciencia. ¡Por la ciencia! Las fumarolas. Me gusta la música esta, más calmadita. Vale. Fumarola número uno. A ver, el comienzo del juego sobre el contraste del volcán con la nieve. La verdad que era precioso. Me gustó. Hay que tener valor para vivir aquí, pero... ¿Cambiar de atuendo? Muchas fotos hay ahí dentro. Para ser... No hay más que preparado. ¡Ciencia, ven a mí! Para ser un sitio en el que... En principio... Podría desaparecer en cualquier momento. A ver, esto que es recoger... Cogemos tan malos. Tenemos que ir al centro. Debería haber suficiente agua en la cabina para obtener una muestra. Disculpad. Piloto, ¿te importa si nos desviamos del camino? Te juro que vi un granero o algo así por ahí. ¿Dónde, dónde, 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 dónde... No veo nada. Bueno, no creo que sea buena idea meterse con el coche ahí. Y no lo voy a hacer, obviamente, pero... Vamos a pasar muy cerca. Seguramente no es como lo suelen hacer los geólogos, pero... Oye, la ciencia resuelve problemas. ¿Este es el granero? No, esto es una casa. ¿Quién ha venido en bicicleta hasta aquí? Encuentro una ubicación para el sismógrafo. Encuentro una ubicación para el suelo. Más misiones por aquí. A la piedra. Vale, pues supongo que vamos a continuar por el camino. Lo del sismógrafo estará... A lo mejor por aquí. Ah, vale, justo ahí. Vamos a ver que no somos geólogos. Somos un piloto. Bueno, pues ya está todo. Vamos al buggy. Sabía que me iba a ir directamente para allá. Es que no quiero dejar... Ya está, se acabó. Ya no hay más fumarolas. Creo. A ver, destruir... Hemos destruido las necesarias. No sé si habrá algún logro por destruir más. Ahora vamos a cambiar de coche. ¿Me pillo el azul? Te prometí que te mostraría un volcán activo de cerca. Pero creo que el espectáculo se acabó. ¿Sí? Ya está bien de jugar con fuego por hoy. Bien. Oh, ese estuvo fuerte. Creo que el volcán piensa que ya estuvimos aquí mucho tiempo. Está bien. ¡Vamos! Te veo abajo, Rami. Menos mal que conozco el camino más rápido hacia abajo. ¡No mires atrás! ¡Lo intento! Esta es donde empezamos el juego. ¡Woohoo! ¡Eso! 8 marchas en un motor de moto. ¡Bien! Te enfrentaste al volcán. Ahora veamos cómo manejas una carrera real de baja. ¿De dónde vas? Conozco un viejo circuito de baja que sería perfecto. No planeaba que entráramos a una carrera tan pronto, pero... Ah, vale. Sí, esto es lo del comienzo del juego. Y llegamos a la final. ¿Qué? ¡Sí, llegamos a la vuelta final! ¡Vamos! ¡Nunca habíamos visto algo así! ¡Y allá van! ¡A ajustar la línea de Fneja! ¡Ah! ¡Me ha gustado el buggy la verdad! ¡Todos los días! ¡Sabes cómo hacer una entrada! ¡Te doy la bienvenida a Horizon Baja California! ¡Y que nadie se preocupe por el volcán del fondo! ¿Qué opinas de este lugar? Este será el destino de las carreras de campo a través. ¿Te apuntas? ¿Por qué no? Para empezar, aquí está el nuevo programa de eventos de campo a través. Incluso tenemos algunos nuevos galardones en mente. Ya nos veremos ahí fuera. Bien, bien, bien. Algo interesante por aquí cerca. ¡Ey! Una casa nueva. ¡Una casa nueva! Y a 150.000, la cabaña. Pues vamos a comprarla, me parece. Vamos a comprarla porque no... A ver, no voy... ¿Qué es? ¿Tenemos esto? ¿Qué son? A México... Tenemos un coche abandonado. Vale. Quiero dar una vuelta con el de este, con el buggy. Así que sí que vamos a... Vamos a comprar la casa y después iremos a hacer la siguiente expedición. Sí. He ganado algo antes de... Hola, X. Vale. Los asistentes ya se han disparado en Horizon Baja California. Supongo que no somos los únicos que soñaban con venir aquí. Sigue atrayéndolos, superestrella. Vale. Vamos a cambiar de coche. ¿Con alguno nuevo? Coches abandonados, vale. Eh... Esto... ¿Cuál? El... De 0 a 100 en 3.6 segundos. Pídele a Jay que te lleve a la reunión de carreras de aceleración. Espero que no te sorprendas si nadie quiere competir contigo. Joder. No está mal, no está mal. A ver, cambiar de coche. Vale, colección de coches. Quiero el buggy. Dar una vuelta con el buggy. Y... No es el más rápido, pero... Ahí está el nuevo. Esto me gusta. Lo tendré que poner... Darle algún cambio... Estético, pero me gusta. Buggy buggy buggy. No sé este, pero este también lo voy a usar. Este me recuerda. Y si no nos enfadamos. Tiene una puntuación malísima, pero... Este me recuerda. Y si no nos enfadamos. Tiene una puntuación malísima, pero... Bueno, pues vamos a coger el otro buggy. Ah, mierda. Tiene ya de coraje. Tiene una puntuación malísima. Vamos a ver... Vamos a ver... A ver... Si podemos... En las redes, nada. ¿Qué dura? No, te voy a dejar la tuya. Uh, me gusta. Me hace peor coche, pero me gusta. Una de las cosas que no me gustan. Me gusta... Lo puedes poner más o dejarlo sin nada. En este sentido me gusta más. Siempre es mejor. En este sentido. Y sí, me gusta proteger el motor. Vamos a tener el normal y este que hace nada. Quitar parachoques. Parachoques de serie. Ah, o quitar el parachoques. No, me gusta tener esto protegido. Gracias. Para estabilizar las traseras. Vale, pues vamos a dar una vuelta. Con este. Porque no hay personalización delantera. Me gusta... Hay de neumáticos y de pintura. Hay de... Y de pintura. Hay de neumáticos y de pintura. Así que hay. me parecía para seleccionar vale, para choque normal con un QR, por cierto esto lo tapa y esto lo quita me gusta este, pero debería leer, ¿esto qué es? ¿Snoop Dog? ¿Qué analiza ese es este coche? ¿Por qué tiene a Snoop Dog ahí puesto? ¿Por qué tiene esta pinta de Snoop Dog? ¿Puede que sea un coche de regalo este? ¿Por qué es este localizado? No sé Tengo curiosidad Benny Blanco, Bad Decision es una canción lo podemos escuchar vale, es un enlace a distintos a distintas plataformas Spotify y Amazon Music para escuchar la canción esta he de suponer que esto ya es 4x4 no es 4x4 a ver, esto no lo voy a tunear mucho porque al fin y al cabo no creo no creo que lo coja mucho más de por curiosidad ahora sé que no espero mucho de este coche vale, vamos a comprar la casa esta la cabaña me gustaría poder mirar alrededor sin que fuera tan en fin en fin, que esto es vale, tiro de la ruleta o sea que esto es un de este publicitario chaqueta paquetación vale todavía no hemos hecho nada del Rally Adventure bueno, vamos a ver que este es un coche para ir por fuera de carretera y la verdad que no se nota se comporta igual si que va profunda la arena pues eso ya no me acuerdo que estaba diciendo algo que era publicidad de este coche a ver vamos a comprar la casa has llegado a tu destino normalmente los turistas quieren una cabaña cerca del mar tú quieres una cabaña cerca de baja bonita me mola está bien 150.000 vale la cabaña aunque al final pondré la casa usaré la casa que esté en medio de no no quiero establecerlo como un miobar lo que sí que voy a hacer es todo listo para una nueva aventura tú y todo Horizon México vale pues vamos a mejorar este tercero ¿y quién no? le diré que estás disponible gracias por la ayuda sinceramente no dirá nada pero sé que esto es importante para ella ¿de qué me hablas? da la vuelta en fin el siguiente que nos falta según esto que tengo aquí ¿qué es? vale ¿algo más? vale a ver centrémonos centrémonos eh vaya galardón vale qué galardón tengo ahora que coger este muy bien coche maestría de coche ¿cómo he conseguido tantas puntas en tan poco tiempo? uy quería la Ford Superbank aunque el Morgan tampoco está mal vale voy a entrar en la casa voy a cambiar de coche hostia la puerta del garaje está un poco elevada de un escalón un poco grande coches abandonados tenían coche más para recoger ¿no? o no juraría mis coches para alguno que no haya visto que no haya visto este no lo ha cogido no tiene tanta aceleración como dice que no no perdón este no era este el que ponía turbo al revés coche que me mola bueno tengo dos exactamente iguales voy a cogerlo precioso me encanta y si lo tenemos un pelín podemos ponerle mucho no podamos ponerle algo mejor atrás puedo abrir la puerta de atrás no puedo ir una barra así puedo montarme pese a ver una barra si puedo hacer esto con los coches de cuatro puertas mola tiene aquí refrigeración vale a ver y ahora si lo siguiente que me toca cada parte baja es rush y eso está al norte expedición al cañón expedición al cañón no 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 expedición al cañón que será este de aquí ya está expedición a guajanato rush es rojo expedición al cañón expedición al cañón ostras aquí tengo que cruzarme el mapa entero da la vuelta cuando sea seguro si tengo que cruzarme el mapa entero vamos a mejorar el coche este necesito algo relativamente rápida solo puedo subirlo aquí no no mucho tracción total sube el manejo baja la aceleración la arrancada un montón y los frenos no tanto esto es mucha pasta para un coche que no creo que vaya a usar mucho se lo podemos mejorar esto esto es que no veo guardar falta la data vale vamos a ver si no se me hace el viaje largo con este coche debería pintarlo pero no quiero perder el tiempo pintándolo ahora mira en 400 metros gira a la izquierda deberían tener más brillo la salpicadera para manejar se maneja bien la verdad para ser un coche tan grande y pesado se maneja bien la verdad tampoco es que coja mucha velocidad vamos a ver vamos a ver tomamos esta curva sin frenar bien vale empieza empieza a irse normal para un coche tan pesado pero toma bien las curvas no tengo que que frenar no tengo bueno aquí es culpa mía que me confío pero no tengo que frenar las curvas la culpa mía la culpa mía porque dejo de girar pensando que voy a girar demasiado aquí sí que voy a tener que frenar esto es lo que pasa cuando no frenas esa sí que era más cerrada la culpa va a ser como si le faltara luz no parece que tenga las luces tan potentes como debería le pasa al salpicadero y le pasa también a las luces normales había por ahí una pick-up que tenía seis ruedas no sé si era de General Motors a ver podría hacer esto ya directamente pero prefiero hacerlo en orden y lo de Hot Wheels es que no tengo comprado que yo sepa el DLC y de hecho no tengo en principio intención de comprarlo el único DLC que compré fue el de los coches estos de película que al fin y al cabo solo eran tres aunque parezcan que sean cinco el coche de Regreso al Futuro en sus tres películas con sus tres modificaciones para cada película o sea una modificación para cada película un aspecto para cada película el normal para la primera el futurista para la segunda y el de apañado con tecnología antigua para la tercera y un salto muy interesante pero vamos que no deja de ser el mismo coche con distintas modificaciones y luego el el coche el todoterreno de Parque Jurásico que la verdad no lo he probado lo mejor debería y luego tenemos a Kit que está muy lejos de ser el coche fantástico de la serie no tiene las habilidades del coche lo cual hubiera molado tener al menos algún guiño algún destello un algo y luego tiene como Kit de catrocería toma la tercera salida el modo de persecución que le pusieron o sea que no puedes en 200 metros da un giro cerrado a la izquierda giro cerrado a la izquierda que no puedes cambiar el aspecto del coche al vuelo sino que tienes que andar cambiándole la carrocería en el taller hubiera molado que se pudiera cambiar 7 km si pudiéramos ir en línea recta como es a través con las carreteras no se Se me está haciendo muy pesado ir conduciendo con este coche, la verdad, me gusta. Bastante estable. No derrapa. No... Toma bien muchas de las curvas. Bueno, cuando las veas con tiempo, claro. Pero lo que quiero decir... Es que entre que no hace falta frenar tanto para dar las curvas... Aquí hay un granero que no aparece como marcado, lo vamos a ir a ver. Pues eso. Entre que no necesita mucho para girar. Y que no derrapa, por muy mal que dan la curva. No... No, 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 no. Encontraron uno de estos en Texas hace unos años. Pero no tenían idea de que podía haber otro. Eso es un 250 GTO. ¡Nos ha tocado el gordo! Me alegra que te haya gustado. Espera a ver cómo recupera esta cosa su vieja gloria. Ya te llamaré. Vale, vamos a enviar un regalo. Vamos a enviar el otro... El otro... El otro... El coche actual no. Vamos a enviar el otro F-150. Porque tengo dos. Pre-runner. Así que... Nada cualquiera. Vale. Supongo que lo podía... Poner... A la venta o algo. Bueno. En este juego parece que consigues pasta relativamente fácil. En 400 metros, gira a la izquierda. Vamos a ir a por la... No, está arriba de una... De eso no sé cómo llegar. En 400 metros... Da un giro cerrado a la derecha. Giro cerrado a la derecha. ¿Qué da el paso? Ah, una casa nueva. Vamos a verla. ¿Quién tiene cafetos de golf? Recalcular la luna. En 200 metros, gira a la derecha. Lugar tranquilo. Vamos a verla. Posada linda a manasar. Está chica, pero está justo en el corazón de uno de los pueblos más chulos de México. Justo por la costa este. Te va a encantar. 700.000. Ah, gratis con el paquete de bienvenida. Vale. Muy bien, que aproveche. Vas a necesitar una escoba para toda esa arena. No creo que sean las dos plantas. Será solo una. No, no creo que sea en mi bar de momento. Voy a aprovechar y cambiar de coche por alguno que no haya probado. Esto está gracioso, pero... Vamos a coger este que tengo curiosidad por verlo. Limpio y arreglado. Limpio y arreglado. Y ya lo tengo. Ahora lo que quiero es... Tunearlo. Ahora lo que pongo un pequeño faldón. Nada interesante. Este sí mola. Siempre me gustan estas cosas. Los turbo cargadores. De acuerdo de la película, creo que era mi proyecto de ciencias. En el que el protagonista tenía un coche con un turbo cargador. Y iba huyendo. Bueno, iba persiguiendo. No, tenía que adelantar a la señal eléctrica de algo malo. No me acuerdo que... La historia era de una máquina de... De un ovni que se estrella. Y resulta que desechan las cosas en una chatarrería o algo así. Y luego tiene que hacer el protagonista un proyecto de ciencias. Y se va a la chatarrería esta para buscar algo. Y se encuentra con el aparato ese. Con algo del ovni. Pues bueno, total. Que está huyendo con el coche. Intentando llegar antes que la señal eléctrica. No recuerdo exactamente para qué. No tengo por ahí la película. Pues el caso es que... Pueden marchar el supercargador. Y se nota la diferencia. De entonces, desde esa película me encanta. No sé, no conocía. Creo que fue la primera vez que vi... Eso, el supercargador. En cuanto a la pintura de este coche... Que se ve como oxidado. No quiero... Que si lo pinto pierde... Grupo de pintura 1. ¿Cuáles? En cuanto lo pinto pierde los vinilos. Y no quiero perder los vinilos. Se va a quedar entonces así. Bueno, vamos a ver. Total, va a ser un viaje corto. Bueno, ahí tenemos el turbo. A ver, sí. No es el más rápido. Ya veo que no. Ni el más estable. Un momento, había. Bueno, me lo doy, ¿qué? Algo más. Coches. Maestría de coches. De... ¿Este? No me digas que la maestría de coches se va guardando... No me digas que la maestría de coches se va guardando. Y entre coches. Ah, tengo una super ruleta también. No. Tengo el claxon de Killer Instinct. Creo que debería ponérselo a algún coche. Pasta, pasta. Bueno. Chibel Supersport. A ver. Aquí tenía... Algo de sacar una foto. Esto. Fotografía cualquier Morgan junto al mural de Cix en San Sebastián. No vale. No sé dónde es esto. No hay recompensa de Forzalín. Cuatro puntos. No. No ha dicho nada. Pensaba que era justo donde acabábamos de comprar la casa. Que ponía fotos. Has llegado a tu destino. Vale. Expedición al cañón. Cosa nueva. Bueno. Bueno. ¿Porche? ¿Dónde estás? Hoy algo tarde. Lo siento. 911 carrera. Por la fiesta de la luna. Espera. Espera. ¿Qué es la fiesta de la luna? Hoy hay luna llena. Horizon está organizando una fiesta que durará toda la noche. En el resort. Pensé que podríamos ir juntos. Me gusta una buena fiesta. A ti y al resto de México. Nos vemos pronto. Nos mueve la boca al hablar, ¿no? Squad calls. Bueno, el porche. Clásico donde los haya. Vamos a ver cómo se comporta. Un poco lento. Ah, bueno. Qué verdad que estamos. Aquí. Siguiendo el avión. Creo que estoy cerca. Tiene mejor coche que yo, ¿eh, Jay? Uh-huh. Justo a tiempo. Me alegro de verte, Jay. No, no. Este es Jay. Ahora, a Playa Azul. Vámonos. Se apunta más gente. Ah, Dios. Venga, sí. Vení todo. Me gusta que frenen todo. Para dejarme correr. Entonces, ¿de qué va esto de la fiesta de luna llena? La gente celebra la gloria de la luna, obviamente. Hay juegos artificiales, música y baile hasta que sale el sol. Recuerdo el Need for Speed ese que había solo de coches. Hola, mis amores. El sol muere, la luna nos muestra su cara más hermosa. Y Radio Clásico está volando a Playa Azul para la fiesta. Fiesta de la luna. Traigo puestos mis zapatos más suaves para bailar en la arena hasta el amanecer. Están invitados. Entonces, el Need for Speed era solo de coches de Porsche. Era un Need for Speed, ¿no? Para encontrar un puesto de avanzada de acrobacias. Ostras. ¡Ja, ja, ja! ¡Fiesta de la luna! Vaya. ¡Vaya! ¡Fiesta de la fiesta y diviértete! La mitad de esta gente vino por la fiesta. Pero la otra mitad vino a verte. No me digas que voy a tener que conducir la carreza. Obviamente no tenemos interior. Si ustedes ponen la luna llena, yo pongo a la superestrella. Sé que no necesitas ayuda para entretener a la multitud. Pero por si acaso, te preparé unos fuegos artificiales. Ya veo, ya. Por cierto, ¿y son los fuegos artificiales de las fiestas de aquí? Bueno, ya me lo he perdido. Me gusta el efecto de los láseres. Me encantan los desfiles. Aunque siempre son un poco lentos, ¿no crees? Imagina si tuviéramos unos cuantos cazaños más debajo de todas esas flores. Pues seguirían deshaciendo las flores. After party. ¿Vos vais a con? Ah, vale. Me tengo que llevar a... ¡Buenos días! La fiesta todavía no termina. Vamos a llevar este carro alegórico al límite. He ido a montar unos trucos publicitarios. A ver qué puede hacer esta carroza. ¡Ya los cañones! Nuestro puesto de avanzada espera. Dios. Sí, radar de velocidad. Esta carroza se mueve bien. ¿240? Vamos a 240 en esto. Vaya noche. Pero para algunos la fiesta continúa. El carro alegórico del desfile de Horizon es rápido. Casi tan rápido como el joven guapo en la fiesta de anoche que dijo hola y luego huyó. ¿Se acuerda de mí? ¿Se acuerda de mí? ¿Has oído eso? Equipo aéreo en espera. Todo listo para el salto en el cañón. ¿Qué salte del cañón? No puedes conducir algo así en Horizon sin probarlo en una señal de peligro. Por Dios. Esta es la música que me recuerda a Fall Guys. No sé por qué. Deja de volar tan cerca. La miro. Esto es una locura. ¿Y qué te dije? Horizon saca lo mejor de todos nosotros. Buena suerte. Vale. Allá vamos. Dale a la señal de peligro. Allá que voy. A la mierda el coche. La mejor idea del mundo. Eso lo escucho yo en alguna película. Consigo un montón de galardones y no tengo ni idea. De qué, de cómo, de qué significa cada uno. ¿Cómo lo he conseguido? Bueno, con la carroza no podía hacer muchas habilidades. No estoy seguro de si podremos rescatar la carroza del desfile, pero ha valido totalmente la pena. Te presento Horizon Rush. Mi plan es convertir este lugar en el lugar para hacer trucos publicitarios. Yo me pongo a trabajar en la publicidad y tú... Ponte con los trucos. Ya he preparado muchos más trucos publicitarios. ¿Cuál quieres probar primero? No. O sea, lo mismo. Ninguna. ¿Qué es esto? Zona de derrape. No, gracias. Bueno, ya que estamos aquí vamos a probar... Este. Aunque este no es el mejor coche Hola X Horizon Rush ya está completamente operativo Los trucos publicitarios Son imprescindibles para el festival Siempre que conduzcas con estilo ¿Podrás conseguirlo? Da la vuelta cuando... Un otro coche que no hayamos probado Dark Horse Dark Horse Dark Horse Una pinta estupenda Siempre me ha gustado No sé por qué más Los Camaros que los Mustang Y los Chevrolet que los Camaros Cuando Chevrolet estuvo aquí en una temporada Me hubiera gustado Comprarme un Camaro la verdad Pero... ¿Quién tiene la pasta? ¿Quién tiene la pasta? Al momento solamente voy a cambiar la pinta No puede hacer mucho la verdad Este si tiene... No me gusta Feo feo Este tiene un pase Vamos a probarlo tal cual Vamos a hacer esa misión nada más Da la vuelta cuando sea seguro En 200 metros da un giro cerrado a la izquierda Lo que digo que da las luces que no se ven Las traseras están decentes Pero las delanteras parece como que no brillan No sé Vale, este tiene... Se va un poquito Esta es la misión Ya la estamos haciendo Nuevo traco personal Zona de derrape Este es mi lugar feliz de Horizon Ahora mueve la parte de atrás Y enséñame algo chulo Vamos Ya estamos con las misiones que no Ha sido aceptable Intenta mantenerlo dentro de las banderas La próxima vez No es fácil No me gustan las competiciones de derrape Lo que quiero hacer es la misión de velocidad Seguramente tenga que cambiar El coche por otro más Un momento Da la vuelta Cuando sea seguro Vamos a ver La verdad es que este coche derrapa bien Esto supongo que no debe 166 Bueno Vamos a cambiar a un coche más ¿Qué pasa que tengo aquí? Galardones Disfraz de pollo Conduce, atraviesa Conduce por los cañones Primera carroza En el radar La señal Coche Maestría de coche Raisson Vale El marcado me hubiera gustado Cambiar No, tunearla O sea Cambiar De coche No, comprar Vale Necesitamos Velocidad Puntada Así que vamos No vamos a Andarnos con tonterías Y vamos a coger Nuestro coche puntero Aquí Este Derrapar No derrapa Pero Has llegado A tu destino Esto ha sido Bastante Mal Desde aquí Creo que podemos Coger velocidad La 110 6 kilómetros más No Vamos a ver Tenemos un coche Muy bueno Pero Necesitamos Que manía Con el que Sigo Utilizando Los botones Originales Del juego Venga Venga Hombre Ah Nada Conta A ver si cuenta En esta dirección A ver si dejan De pasar coche Por aquí Esta curva Me tiene Muerto Has llegado a tu destino Nada No somos capaces Ni de hacer esto Ahora Por lo bien Que se pega Este coche Al asfalto Ey 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 Te vuelvo a dar Al triángulo Que no es el triángulo Que no es el triángulo Que no es el triángulo No es el triángulo 2.85, 16 kilómetros más. El problema, si vengo desde aquí, me como. Si vengo desde aquí a la velocidad que coge este coche, me como la salida. Necesito otro coche. ¿Qué coche tengo que sea veloz y que pueda? Voy a hacer una tontería. Voy a probar con esto y si no, ya lo dejo. Es un coche pensado para el asfalto. Pero este coche me dio mejores tiempos en la... Vale, no he dicho nada. Has llegado a tu destino. Lo dejo. Bueno, lo dejo. Así que nada. Esto va a ser todo por hoy. Así que gracias por acompañarme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.